Hola amigos y amigos, el día de hoy queremos acompañarles para darles a conocer a ustedes la presentación de las candidatas que estarán participando para ser una de ellas elegida como la nueva soberana de la provincia de Pastaza. Ya les iremos contando y vamos a ir escuchando la presentación de cada una de ellas. Estamos desde Nativa, un lugar exquisito para comer. Jorge Flores, en la bienvenida. ...homenaje a la provincia de Pastaza. Nos sentimos muy honrados como Nativa en tener las candidatas tan bellas de nuestra provincia. Hoy queremos desearles mucha suerte, desearles que ustedes son unas representantes ya y reinas de la provincia de Pastaza. Un gusto tenerles de la casa de Nativa, un lugar donde nosotros resaltamos la comida típica amazónica. Y hoy Pastaza es un lugar tan grande conocido por la gastronomía amazónica en la cual ustedes tienen que resaltar nuestras bondades como provincia. Un homenaje a todos y un homenaje a la provincia de Pastaza. Gracias por tenernos en cuenta como Nativa, comida típica amazónica y bienvenidos a todos. Las palabras de bienvenida, Jorge Flores, el propietario del restaurante Nativa. Esta es la transmisión del nuevo indirecto de Somo Seco Amazónico. En esta oportunidad de la presentación de las candidatas a la nueva soberanía de la reina de la provincia. En esta oportunidad las palabras del presidente del comité de fiestas, el abogado Alejandro Torres. Perfecto de Pastaza, saludables a estas hermosas niñas que hoy nos acompañan. Son las representantes de las circunstriciones más importantes de nuestra provincia, por no decirlo de todas. Tenemos la representante de Arajuno, Cony Agua. Tenemos la representante de las 17 juntas parroquiales, es decir, con Agopare también, la señorita Luz Huera. Tenemos la representante del Vero Cantón Santa Clara, Mayor y Peña. Tenemos la representante de las puertas de la Amazonía, donde nace la vida, dicen sus autoridades, Milena Campaña del Cantón Mera. Y tenemos la representante de la cabecera cantonal del Cantón Pastaza, la señorita Salomé Zavala. El día de hoy, señores miembros de la prensa, señores de la ciudadanía en general, estamos presentando a estas hermosas candidatas que nos van a deleitar de una participación exquisita, en la que se va a deleitar, por sobre todo, la belleza y el intelecto de la mujer pastacense. Destaca el intelecto. Hoy tenemos aquí a nuestros representantes que se van a presentar una por una, que han venido de un proceso y que se encuentran preparando, y que espero que sea el proceso más agradable, más social, el proceso que una mejor experiencia les deje en sus vidas. De igual forma, a la ciudadanía que puedan disfrutar también de la presentación de estas hermosas señoritas que nos representan. Entonces, sin más, yo quiero empezar presentándoles en orden de los que están sentados para que puedan irse presentando. Vamos a pedirle a la compañera Connie Agua, representante del Cantón Arajuno, que nos ayude presentándose. Connie Agua es representante del Cantón Arajuno. Muy buenos días con todos. Yo soy Connie Agua, representante del Cantón Arajuno. Muchas gracias Connie. Y ahí tenemos a la compañera Milena Campaña, del Cantón Mera. Sentada, sentada por favor. Extender un cordial saludo a todos los presentes, agradecer a los medios de comunicación por el espacio brindado. Me presento. Mi nombre es Milena Alexandra Campaña Castro, tengo 19 años de edad, y soy la actual representante de la belleza y el intelecto de la mujer mereña. Hacerles una cordial invitación a que visiten el Cantón, disfruten la gastronomía, los lugares, y sobre todo, conozcan a la gente. Muchísimas gracias. La representante del Cantón Mera en esta oportunidad. Viene Santa Clara Mayerli, quien se presenta. Pastaza. Una de las siete nacionalidades indígenas, símbolo de la riqueza cultural y ancestral de nuestro pueblo, está de fiesta. Muy buenos días con todos los medios aquí presentes, televidentes que nos ven a través de ellos. Mi nombre es Mayerli Sabina Peñerrer y Surieta, y con 20 años de edad tengo el grato honor de representar a mi querido Cantón Santa Clara, tierra de gente humilde y trabajadora. Hago mi cordial invitación a propios y extraños a que vengan y disfruten de estas festividades por un aniversario más de prevencialización de Pastaza. Gracias. La representante de Santa Clara es... ¿Quién? Sí, a Marcos Salomé. Comento bien del Cantón Pastaza, Salomé Zavala. Buenos días con cada uno de ustedes, con todas las personas que nos están observando. Mi nombre es María Salomé Zavala Valdivieso, cuento con 20 años de edad, y tengo el orgullo de representar a la tierra del maito y la canela, mi querido Cantón Pastaza. Deseo extender hacia ustedes una cordial invitación a que juntos celebremos este aniversario de provincialización, donde viviremos experiencias únicas e inolvidables. Gracias. Representante del Cantón Pastaza, en esta oportunidad, pues la participación de la reinita de las juntas parroquiales, que estarán participando en la nueva edición de la Reina de la Provincia de Pastaza. Soy Luz Marcos Buera Lucero, y con 22 años de edad, tengo el grato honor y privilegio de representar a los gobiernos parroquiales de nuestra querida provincia de Pastaza. A su vez, hago una cordial invitación para que nos acompañen a celebrar juntos las festividades en honor al aniversario de nuestra querida provincia. Muchas gracias. Entonces, las palabras y la presentación de la representante de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación. Constitucionaliza las fiestas de provincialización. De aquí en adelante, se lanzará un lanzamiento de fiestas en el Complejo México, por parte de la máxima autoridad del señor prefecto, el ingeniero Jaime Guevara, el día 31 de octubre. Queremos mencionar también, aquí en frente de las candidatas y de ustedes, medios de comunicación, como la ciudadanía en general, que hay grandes auspicios que se están haciendo presentes para esta elección. Un ejemplo es la corona, que será exhibida el día 31 de octubre, patrocinada por la empresa Platinum, joyas de plata, que tiene un contexto sumamente distinto al que se ha venido manejando actualmente en las elecciones a reina de la provincia. Es decir, tenemos una corona con identidad, con elegancia y, por sobre todo, con la mejor calidad de los materiales que vamos a hacer, además de un sinnúmero de premios que son una verdadera sorpresa para las señoritas candidatas. Proseguimos a la fase de preguntas que ustedes tengan, con toda la apertura pueden realizarlas. Alejandro, ¿en cuánto ya el evento en dónde se va a realizar, qué día está previsto y si en esta oportunidad se va a entregar el vehículo para la nueva reina de la provincia? Bueno, muchas gracias por la pregunta. El evento está previsto para el 3 de noviembre del 2022. Se encuentra previsto en razón de que no se han realizado elecciones a la reina de la provincia durante los dos últimos años, producto de la pandemia del COVID-19. El virus del SARS-CoV-2 nos retrasó un poco en esta clase de eventos. Es así que no se había realizado. Por ende, el Comité de Fiestas de Provincialización, en la primera reunión que mantuvimos, tratamos el tema. Pudimos observar que es necesario volver a darle un tratamiento específico a este tema de la elección de la reina y se decidió por una unidad que se realiza en la cabecera cantonal, es decir, en el Cantón Pastaza. Por ende, está previsto realizarse en el Pabellón de los Deportes el día 3 de noviembre. Estaremos allí. Existen diferentes premios de los cuales la autoridad será el encargado de anunciarlos el día 31 de octubre. Lo que sí vamos a anunciar es que hay importantes bonificaciones e importantes congratulaciones para las compañeras que están participando. ¿El evento tiene algún costo o es gratuito? Todos los eventos que se realizan a través del gobierno provincial en tema de efemérides, sean cantonales, provinciales o parroquiales, no tienen ningún costo, salvo los costos que generen los gastos de inscripción y las participaciones deportivas. Todos los demás eventos son públicos y son gratuitos. Alejandro, ¿cómo están conformadas las personas que van a elegir cada reina? A ver, tenemos un reglamento que está en la propia ordenanza y que también se le ha hecho conocer a cada una de las candidatas. Este reglamento señala que tenemos tres jurados. La característica del jurado es que no pueden ser personas de aquí de la provincia de Pastaza, tienen que ser de fuera. Es un jurado secreto que únicamente conocerá el Comité de Fiestas de Provincialización unos días previos a la elección para evitar cualquier tipo de especulación y su participación estará valorada sobre 100 puntos. 100 puntos divididos en cuatro presentaciones que son el traje típico, traje de gala, el traje de baño y el mensaje. Cada uno con una ponderación de 25 puntos, lo cual ya tienen plenamente conocimiento nuestras candidatas y que hemos podido socializar. ¿La prefectura está apoyando un poco en el tema de los gastos para las candidatas? Conforme a la ordenanza que institucionaliza las fiestas de provincialización, la prefectura se hace presente a través de nuestra máxima autoridad con un apoyo económico el día de lanzamiento de 500 dólares para cada candidata, así como también en esta ocasión estamos dándoles lo que es obviamente la preparación, el traje del opening y el traje de baño. Entonces todos los demás gastos corren por cuenta de las jurisdicciones cantonales en los casos que estuvieran siendo apoyadas y sirven de manera personal de las candidatas de sus familias. Aparte de elegir a la reina de la provincia de Alejandro, ¿qué otras dignidades se van a elegir? Tenemos las siguientes dignidades, la reina, obviamente la reina de la provincia de Pastaza, la reina Mazumía, la reina del folclor provincial, la señorita confraternidad y la señorita Amistad. ¿Cuál es el presupuesto? Tenemos previsto las participaciones artísticas, primero que nada del talento local. El talento local que tiene renombre, tiene talento y tiene la capacidad de demostrar en shows de alta investidura que tenemos nosotros la capacidad de competir a nivel nacional. También vendrán artistas de nivel nacional y un grupo danzante de igual forma de aquí de la localidad, pero que tiene traya internacional. ¿Cuál es la inversión y el presupuesto que se maneja para este evento, Alejandro? El monto del presupuesto para este evento es un pormenorizado del total. Les comento, el día de ayer se pudo recién adjudicar, entonces está en un gasto aproximado de unos veinte y pico de miles de dólares. No les tengo el dato exacto, pero oscila en tres a suma la inversión que realiza el gobierno provincial en esta clase de certamen. ¿Garantizado? La totalidad del presupuesto de las fiestas es, de igual forma como todos los años, lo institucionalizado en la ordenanza número cuarenta y ocho que institucionaliza las fiestas de provincialización es un presupuesto de ciento setenta mil dólares para todas las fiestas de la provincia. ¿Cómo están organizados en el tema ya de las barras que van a apoyar a cada una de las candidatas dentro de la coalición de los deportes? Actualmente nos encontramos en una etapa de preparación donde las señoritas candidatas han realizado un recorrido para hacer las tomas fotográficas, están aprendiendo o puliendo sus habilidades y destrezas tanto en modelaje como en la coreografía, así como también en el habla. Entonces, en lo posterior, en los últimos días vamos a realizar los respectivos sorteos de los lugares para las barras, los sorteos de los espacios en sillas y las presentaciones, por sobre todo, se ha consensuado ya la temática que de todos modos ustedes lo van a conocer en el tiempo adecuado, la temática para que puedan seguirse preparando, obviamente todos en igualdad de condiciones, como Prefectura de Pastaza, a nombre del señor Prefecto, a nombre de este Comité de Fiestas de Provincialización, estamos realizando un acto que sobre todo garantice la transparencia de la elección de nuestra soberana, la transparencia y que este acto también sea para las chicas una experiencia de vida que les deje los mejores recuerdos que puedan tener. Entonces, un trato amistoso, un trato cordial e igualitario es el que se les puede dar y en la actualidad se garantiza a través del señor Presidente del Comité de Fiestas de Provincialización quien les habla y del señor Prefecto, el ingeniero Jaime Guevara, que la elección del jurado también será de una forma absolutamente meticulosa para que no exista ningún tipo, ningún tipo de desagravio, ningún tipo de disconformidad. Entonces, es lo que podemos anunciar en los estimados medios de comunicación. El tema de la seguridad ciudadana, ¿cómo va a estar tanto el interior como el exterior del pabellón de los deportes? Cabe destacar que siempre cuando nosotros realizamos efemérides provinciales, este comité que no viene integrado este año, sino más bien ya tenemos la experiencia de años anteriores, hemos trabajado en tres ejes. El primer eje es el Ejecutivo desconcentrado, estamos hablando de Intendencia, Comisarías, Tenientes Políticos que brindan su apoyo y contingente. El segundo eje es siempre articular con Policía Nacional, quienes prestan tanto las vallas del contingente policial que hace presencia, las rondas, patrulleros, etcétera, etcétera, así como también el tercer eje que es la guardanía propia del gobierno provincial con nuestros funcionarios, trabajadores y empleados, quienes siempre prestan todo su apoyo y colaboración para que la consecución de los eventos vengan realizando como se ha hecho hasta ahora, todo sin percance, sin ninguna novedad y prestando de todas las facilidades, tanto a las autoridades, al público asistente, así como a las señoritas participantes. A partir de hoy las candidatas se concentran ya para todo lo que es ensayos, recorridos turísticos y todo lo que le manda esta pregunta. Nuestras candidatas iban preparándose desde el 18 de este mes, teniendo en cuenta que en un inicio teníamos nueve candidatas. ¿Por qué nueve? Porque Conago Pare no había realizado aún su elección, es decir, tenían ellos cinco precandidatas que conforme al reglamento hasta el 18 podían inscribirlas. Entonces el señor presidente Conago Pare realizó la inscripción de las cinco precandidatas a la elección de la reina de Conago Pare y con las cuatro de los cantones teníamos un total de nueve. Estas señoritas nos acompañaron hasta que se realizó la elección y en la actualidad nos acompaña únicamente la compañera Luz Huera, representante de Conago Pare y es decir la finalista de las cinco que estaban en un inicio. Entonces ya era ya un proceso de preparación, estamos conscientes de la capacidad de las chicas, de su belleza, de su intelecto, por sobre todo, y de que vamos a presentar un show a la altura que se merece la provincia de Pastaza. ¿Quién está a cargo de la preparación de las candidatas? La preparación de las candidatas nos está ayudando una persona de experiencia en esta clase de reinados, en esta clase de asuntos, está la señora Yadira Salazar. Lleva trabajando con la administración en algunas ocasiones y en varios artámenes dentro y fuera de la provincia y es ella quien nos está colaborando en esta preparación, en la preparación, en el recorrido, prácticamente en este tiempo es la maestra a cargo de nuestras candidatas. Bueno, ha sido entonces el vocero principal en este caso, como es el presidente del Comité de Fiestas, que en rueda de prensa ha hecho el lanzamiento o la presentación de las candidatas. Hoy tenemos presente a la Reyesa de San Juan, Santa Clara, Mira, Pastaza y de todas las parroquias de mi provincia. Queremos agradecerles a nombre del ingeniero Jaime Guevara, prefecto de Pastaza, e invitarles a todos ustedes el 31 de octubre al lanzamiento de fiestas en el Complejo México, donde el señor prefecto demostrará, aparte de las publicaciones que vamos realizando, todos los eventos que vamos a lanzar del 2 al 10 de noviembre por las fiestas de provincialización de Pastaza. Muchas gracias. Estamos finalizando esta cobertura. Se han presentado ya las cinco hermosas candidatas. Recordamos, están representantes de Pastaza, Mera, Santa Clara, Arajuno y también de Conagopare. Son cinco candidatas que estarán participando el próximo 3 de noviembre. Se han presentado ya el lugar en el pabellón de los deportes y la fecha para este certamen de belleza importante que se está dando a conocer en este preciso momento cuando ya se ha hecho la presentación de las candidatas. Ustedes las han escuchado. Ya hemos de tener día a poco, pues, la cobertura de poder conversar con ellas una por una. ¿Cuál es tu favorita? ¿Quién de ellas crees tú que puede ser la nueva soberana de la reina de la provincia de Pastaza? Se les hace en este momento la colocación oficial ya de lo que es, pues, la banda como representante ya, como candidata ya de lo que es la participación a la nueva reina de la provincia de Pastaza. Ecomazónico, hasta la próxima les estaremos informando ya de las novedades que se va generando. Y desde ya decimos y auguramos, pues, felicidades y muchos éxitos a esta linda provincia de Pastaza en sus 63 años de aniversario.